Con una importante participación de estudiantes este jueves 16 de mayo, se realizó un encuentro dirigido a fortalecer la presencia de las mujeres en las carreras STEM. Esta actividad se desarrolló en las instalaciones de la sede Brunca de la Universidad Nacional. El día de hoy estamos realizando el segundo encuentro STEM para chicas de colegio. Esto es parte de una iniciativa que lo que busca es fortalecer el ingreso de mujeres a las carreras STEM. Según estima la UNESCO, estamos debajo del 35% de ingreso de chicas y esto es un esfuerzo que se está realizando en el marco del proyecto de fortalecimiento de habilidades STEM para la población de la región Brunca. La palabra STEM viene de sus siglas en inglés que hablan de las áreas que tienen que ver con ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Entonces todo lo que vamos a tener el día de hoy son talleres enfocados en esas áreas. Para las estudiantes que participaron en este encuentro, fue de gran importancia. Me parece muy bonito, muy importante porque nos ayudan con el aprendizaje y además nos dan un valor diferente, ya que por ejemplo en mi especialidad generalmente es de hombres, entonces nos dan una importancia mayor a las mujeres. Siento que sería bastante, que es muy interesante el hecho de que muchas instituciones aquí más en esta zona no muestran cómo es la ciencia o las ingenierías y muchos de nosotros queremos ir a las universidades, que es la UCB de Rebeltech, que tienen las ingenierías pero uno no tiene la oportunidad de ir a verlas. Entonces siento que son interesantes para nosotros aquí en Pérez poder venir y poder tener la oportunidad de tener un conocimiento mayor que es lo que nos espera si uno quiere ir a estudiar a la capital. Y aparte siento que es bastante importante que muchas mujeres estén más interesadas en el ir a estudiar física o química y que ahora en el país y a nivel internacional hay muy pocas mujeres, de muy poquitas mujeres que están interesadas en este tema y siento que las mujeres pueden dar un gran apoyo y al conocimiento. La expectativa es poder conocer más acerca de la ingeniería que nosotros queremos estudiar, en mi caso física, y di la importancia, se me hace muy bonito que hayan hecho esto en donde nos inculcan más que todas las mujeres, que nosotros tenemos las mismas posibilidades para estudiar y para elegir la carrera que nosotros queramos y se me hace muy bonito la actividad que realizó la universidad. Para los impulsores de la iniciativa, la respuesta fue exitosa. El día de hoy tenemos 121 chicas que estaban por acá, creo que tenemos un poco más, estamos hablando de casi 160 chicas que el día de hoy nos están acompañando, vienen de colegios de toda la parte de acá de Pérez Celedón, algunas vienen desde la parte de la costa inclusive y este es el dato que tenemos de momento. Y es que la presencia de mujeres en carreras con ciencias, ingenierías, tecnología y matemáticas es bajo. Para nosotros es importante, nosotros en la Universidad Nacional tenemos el Fondo de Desarrollo Regional, que son los funders, a partir de ahí salen proyectos como el de Josías, que viene a aportar a la parte STEM de la región. Hay un objetivo específico que habla sobre la matrícula que hay de las mujeres en este tipo de ingenierías, que es muy bajo, digamos, según los datos andan un 35% y en la región es aún menos. Entonces nosotros queremos con este tipo de iniciativas motivar a las chicas que se animen, que tienen las puertas abiertas, que tienen todas las posibilidades y tienen las capacidades y siempre son muy buenas profesionales. Tenemos profesionales desde todas las generaciones y siempre han sobresalido. Entonces, darles ese empujoncito y decirles que siempre detienen las puertas abiertas en la Universidad Nacional. Es importante para nosotros hacerlo. Hay oportunidades de este tipo alrededor del país, pero la región Brunca, específicamente la sede de la Universidad Nacional, cree que hay que traer estas oportunidades a las regiones y es el por qué están acá, de que ellas se motiven, de que conozcan de las carreras, que tal vez es muy difícil a veces movilizarse hasta San José para poder tener acceso a estas oportunidades. Entonces creemos que hay que traerlas acá a las regiones y poder acercarlas para que ellas conozcan, se motiven y sean parte de las futuras ingenieras de este país. Loren Angulo es egresada de la Universidad Nacional y dio su criterio sobre lo valioso de estas iniciativas. Vieras que es muy importante para informar a las chicas, digamos, a que esta carrera no es solo de hombres, como siempre se ha dicho. Hay mucho ambiente, mucho conocimiento que está en las mujeres y para que se abran el panorama, para que vean que esto es interesante, es bonito, es apasionado. La motivación, la superación, la de si se puede, todos podemos, claro que podemos. Y hasta hay cosas en nosotras que a veces en la misma sociedad nos dicen, no se puede, ¿verdad? Y no, sí se puede y se puede hacer más de los límites que uno mismo se pone. Fomentar la presencia de mujeres en las ingenierías es una lucha contra estereotipos que a estas alturas siguen presentes. Es parte de los estereotipos que la sociedad tiene, es parte de lo que está ahí y hay que luchar y hay que erradicar esos estereotipos y esos tabús. Eso está ahí, hay muchas cosas a nivel de sociedades machistas que lo creen y por eso luchamos, para que las chicas también tengan ese tipo de oportunidades. Este encuentro en Pérez Celedón se une al realizado en la Universidad Nacional CEDECOTO. El día de ayer estuvo muy bonita la actividad, tuvimos una participación de cuatro colegios de la región donde también ofrecimos los mismos talleres que están acá, los mismos los entregamos allá, ya les dimos talleres de física aplicada, de robótica y de inteligencia artificial. La idea es que más mujeres lleguen al mundo de las ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas. ¡Suscríbete al canal!